Bienvenido a Michoacán Intercultural, el día de hoy estamos en la comunidad Purépecha de Zacán perteneciente al municipio de Los Reyes, una comunidad muy cerca de Uruapan en la fiesta patronal en honor a San Lucas, en esta fiesta se hacen diferentes eventos como es el caso del concurso de artesanías, de la muestra gastronómica, de la famosa feria del atole el concurso de la raza Purépecha, entonces vamos a pasar y te invito a que me acompañes a probar ¡Gracias! Estamos aquí con la señora, ¿cómo se llama? María de Lourdes María de Lourdes, ¿y de dónde es? De los once pueblos, siguiendo rumbo a Zamora Ustedes estamos viendo que vende pues estas bonitas muñequitas, ¿usted las hace? Sí, yo los hago, sí, nosotros los hacemos Bueno, a ver, platícame de su muñequita otra vez, platícame cuánto cuesta esta muñequita que usted hace Esta muñequita cuesta 20 pesos y pues sí, yo los hago, pues sí, lleva mucho material A ver, pero explíquenos de qué es para la gente que no la puede ver Es de hoja de maíz, es de milfa pues, son de hoja y ya ahí vamos haciendo y los arreglamos Bueno, muchas gracias, vemos que tiene de diferente variedad Sí, hay de trapo, hay de barbies y de hoja pues Muy bonito trabajo y esperamos seguirla viendo muchos años aquí Que no se olvide Pues sí, gracias, igualmente a ustedes Mucho gusto, muchas gracias Nosotros como somos de allá, por Pátzcuaro No vemos eso que traen a los animalitos al templo Y queremos saber por qué los llevan al templo y usted debe saber Este, por eso los lleva, porque este, para que le pidan a San Lucas pues, para que él los socorra a los animalitos Las vacas y borregos y gallinas también y los puercos Por eso hacemos de esas figuras, lo que trae este, como traen chiquitos, como traen los toritos Este, chiquitos toritos pues ya, que están, que están ordeneando Por eso les ponemos, un hombrecito y una vaquita chiquita les ponemos Y le ponemos la leche que está ordeneando, hasta la ollita le ponemos Y una figura de pues, de gente pues ya Eso, eso hacemos pues, por eso hacemos zanzina Y una, entonces nomás nos traemos, pues porque de todos, si se compra pues Si compran todo, de todas clases pues La que está viendo pues ya, cada uno, otros le gustan de ese Otros le gustan las monitas, otros le gustan los tecolotitos Otros le gustan puerquitos, otros le gustan este Ese, puerquitos chiquitos Eso, y unas grandes le gustan pues, como están pues las figuras Por eso eso hacemos, hacemos revuelto pues Yo los borreguitos no los traje porque no trago, tengo ese molde para hacer ese Por eso no los trago, eso piden aquí este Nosotros lo nombramos de Pamatácuara A veces más compran esos borregos hechos pues, esas figuritas de borregos Y aquí nomás se compraron ya pues, como de vaquita Hacemos pues ya, porque están ordenando pues ya ¿Y cuántos días se queda aquí en el puesto? Como ayer vinimos pues ya, la tarde llegamos ya y aquí nos quedamos pues ya Y ahora otra vez aquí nos vamos a quedar porque poquito se vende pues ya Porque traemos pues ya hartos como está viendo pues ya Trajimos hartos por eso una que otra es lo que se vende pues ya Muy bien, bueno, ya nos sacó de la duda porque nosotros no sabíamos por qué iban con sus animalitos Eso era lo que queríamos saber Pero ya le dije, por eso lo llevan pues al santito para que ellos los socorren pues animalitos Al año, luego, luego los socorren pues ya San Lucas San Lucas Muy bien Pero grande pues, por eso vinimos a la fiesta pues ¿Sí? ¿Está grande la fiesta? Sí, está grande la fiesta Bueno, muchas gracias que nos ayudó y nos sacó de la duda Y nosotros vamos a seguir viendo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrevistar a nuestra compañera Raquel A ver, platícanos de dónde vienes y qué te pareció el evento Bueno, yo vengo de España, estoy trabajando en la Universidad de la UIM Y bueno, pues la verdad que ha sido la primera vez que he venido a las fiestas de aquí De un pueblo indígena De purepecha Y me ha parecido pues todo pues bien lindo Como pues muy auténtico La comida La... pues bueno, los trajes de las señoras y también de los hombres Y bueno, y luego las toles también era algo pues Que allí no existe en España y también pues muy muy bonito Y bueno, también pues compré unas figuritas para poder llevar allí a mis familiares Porque me parece todo pues como... pues que tenemos que dar más valor a las cosas que están hechas a mano Y bueno, y pues me compré bastantes cositas Y bueno, esta está hecha de... De hoja de maíz Esta está hecha de hoja de maíz De maíz, que creo que es como los trajes típicos que utilizan aquí las señoras Y bueno, y este era de barro Y bueno, también que representa el traje típico de aquí Así que así me llevo un recuerdo Muy bien, muchas gracias Hemos terminado por hoy nuestro video Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir aprendiendo más Sobre la diversidad cultural de nuestro estado Por último vamos a regalar este libro Solo tienes que seguir tres sencillos pasos Suscribirte a nuestro canal Compartir el video y responder una sencilla pregunta En honor a que santo se hace la fiesta de Sacán Esperamos tu respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!